¡Hola, chicas! ¿Todo bien? Bueno, en este video les quiero mostrar cómo hacer un tratamiento en lo que es papada, cuello y escote con la maquinita multifunción y el gel corporal. Yo voy a hacer el tratamiento con el cabezal facial, pero si quieren, chicas, también pueden usar el cabezal corporal. A mí se me hace mucho más práctico este y tiene más agarre que este y es más práctico, básicamente. Vamos a colocar un poco de gel corporal en el cabezal, lo pueden poner directamente en la zona y con la máquina apagada voy a empezar a distribuir en la zona de papada, donde yo voy a trabajar. Pueden humectar con un poco de agua termal. Huméxtense las manos también, la que van a agarrar la máquina, la máquina siempre se agarra de acá. Voy a poner el programa número 4 y lo que voy a hacer es movimientos circulares y hacia la oreja, porque ahí tengo el delenaje. Hago una leve presión hacia el lado de la oreja, vuelvo despacito y esto lo voy a repetir por 5 minutos en toda esta zona. Voy cambiando y voy alternando. Bien, para la zona del cuello lo mismo, arranco desde acá abajo y dreno hacia arriba. Traten de no despegar la máquina, vuelvo por este lado para trabajar esta zona y hago una presión hacia arriba para empezar a tensar todo lo que es esta zona. También pueden repetir 5 minutos ahí o ir alternando con el... Bueno, chicas, para la zona de todo lo que es el escote, también voy a hacer movimientos circulares para distribuir todo el gel y voy a llevar todo hacia arriba para ir tensando esta zona y ayudarme con la flacidez de la piel, para poder tensarlo. Y yo lo trato 5 minutos esto. Si quieren pueden alternarlo con el tratamiento del cuello, pero al ser una zona chica más de 5 minutos no es necesario. Bueno, chicas, una vez que termina el tratamiento van a aplicarse esta crema que es de post-tratamiento. La pueden usar todos los días en esa zona, ¿sí? Para poder potenciar mucho más los resultados y siempre con movimientos así.